Varios vecinos ya somos víctimas de robo, por ejemplo a las vecinas les robaron los focos, las lámparas, las tortugas del garaje, al otro vecino les robaron la batería. Bueno, y este fin de semana, bueno, nos tocó a nosotros entrar a robar al domicilio y bueno, estamos pidiendo encarecidamente a los que les corresponde arreglar el tema de la luz, que venga y solucione. Bueno, nosotros ya hicimos los llamados telefónicos, ya nos registraron los reclamos, todo, pero bueno, hasta ahora nada. La verdad que es bien peligroso el fin de semana por los boliches que hay a la vuelta o por los negocios que venden bebidas durante la noche, bueno, esto es bastante peligroso. Entraron a robar, forzaron la puerta, rompieron cosas por buscar cosas de valor, se llevó un poco el plato nada más. Pero, o sea, lo más triste es, bueno, el surto por ahí, bueno, y muchas otras cosas que uno tiene que atravesar esa situación. Nosotros ya que no hay solución por el tema de alumbrado público, estamos pidiendo por favor de que, o sea, con los vecinos habíamos hablado de poner cámaras, incluso ver la posibilidad de comprar las luces nosotros y poderlas, ponerlas ahí en la calle, pero vimos las costas y es muy caro, es muy caro para hacernos cargo de ese gasto nosotros, entonces lo decimos.